Cuando mis enemigos se levantaron para comer mi carne y tropezar engañaron y no pudieron, Señor, esto es mi ampar y mi fortaleza, pronto siguen las figuraciones pues cuando tú llegas, todo cambia Cuando tú llegas, todo cambia O-oh-oh-oh-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Cuando tú llegas, todo cambia De repente yo sentía que yo me decía que yo llego Tumoré de amor y sanaste lo que había en mi corazón Haciendo de nuevo Esos momentos vinieron y trataron Me debió alcanzar Pero todo estaba explicado sobre la flor No quiero que viva nada ¡Vamos a ver! Tumoré de amor y sanaste lo que había en mi corazón Para que no me dices de promesa Me cayeron y me pudieron, Señor ¡Ey! Estuveis mi amado Y mi fortaleza Fue dos y penas de interacciones Pues cuando me ganas Tumoré de amor y sanaste lo que había en mi corazón ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete!